El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, manifestó que en la propuesta hecha por la rectoría a través del Comité Ejecutivo del ESPAGUAS a los docentes que mantienen una huelga de hambre en el Teatro Fernando Calderón, todos regresan a su trabajo. Se les reinstalaba, además de contar con el beneficio de emigrar de grupo laboral a docente investigador, así como el pago de salarios caídos. Al abundar sobre la propuesta hecha a los docentes, el rector Guzmán Fernández precisó que se les planteó el reconocimiento de su antigüedad genérica. En conferencia de prensa con los medios de comunicación, el rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado precisó que la propuesta hecha a los académicos a través de la representación sindical fue formulada a contrapropuesta de los maestros en huelga de hambre en el Teatro Fernando Calderón, quienes la rechazaron vía telefónica. Externó que la salud de los compañeros es muy importante, por lo que se hizo llegar un oficio al encargado de la Secretaría de Salud Gilberto Breña Cantú para tener un estudio real del estado de los maestros y maestras huelguistas, además de intensificar las negociaciones y la interlocución con los docentes.